Después de varias inmersiones usando la ODPRO 2000P, ya era hora de hacer el análisis de la misma. Suscribíos al canal, activad la campanita y no os perdáis ningún vídeo. Bienvenidos a nuestro mundo, comenzamos. La ODPRO es un modelo indicado para buzos que no requieran de una alta autonomía, debido principalmente a que carece de modos de potencia. Un único nivel, 2000 lumens en este caso y sin botón, cosa que a los habituales del canal sabréis que nos encanta. Se evita una posible inundación al ser uno de los puntos más débiles de las linternas. Con esto no queremos decir que tenga poca duración la linterna, pero no esperéis que vaya más allá del hora y cuarto, hora y media aproximadamente. Cogea un poco en este aspecto, pero también depende para qué tipo de buceadores. Para la mayoría seguramente sea suficiente. El empaquetado como veis en el unboxing es bueno y el pack es bastante completo. Instrucciones, juntas de repuesto, baterías de 3000 mAh del modelo 18650, un cargador de calidad y un cordel para la muñeca. Realmente no se echa de menos nada más. La linterna en sí es sobria, fabricada en aluminio grueso y resistente. O The Pro hace linternas de calidad al nivel de la competencia. Carece de botón, para algunos será una pega, pero para nosotros es una decisión acertada. Pero bueno, al final el no tener varios modos de potencia limita la duración de la batería. En las pruebas subacuáticas que hemos hecho habréis visto que da una luz concentrada y de buena potencia. Aun a pesar de que los 2000 lumens pueden parecer escasos, en un uso real no lo son. El diseño y la apertura de luz sorprende y están muy bien aprovechados. La apertura es de 12 grados. El conjunto en sí da muy buenas prestaciones. Os dejo el link al underwater test para que podáis valorar vosotros mismos. Dispone de tres juntas tóricas, para que aun a pesar de un descuido a la hora de desenroscar el cabezal, no filtre agua si os pasáis desenroscando el mismo. No os tenéis que preocupar por eso. Resumiendo, es cómoda, de un tamaño ajustado, sin llegar a ser grande ni pesada. Da suficiente luz y sorprende para los lumens que dice el fabricante que tiene. Pero la duración de la batería puede llegar a ser algo insuficiente si vuestra pretensión es hacer con una pareja de baterías dos inmersiones sucesivas. La única opción sería ir apagando y encendiendo la linterna a lo largo de la inmersión. Un segundo pack de baterías no hubiera sido mala idea incluirlo en la caja. A nosotros nos ha encantado, pero tiene sus pegas. Aun a pesar de todo, el precio cercano a 75€ es bastante ajustado para lo que ofrece. Siempre podéis comprar por separado un segundo par de baterías para suplir esa carencia. En el canal no es cuestión de imponer opiniones, simplemente demostrar lo mejor posible los productos de manera objetiva, dándoos los vídeos necesarios. Esperando os haya gustado el análisis, esperamos veros en el siguiente vídeo. Gracias y hasta pronto.